Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends y vamos a hacer una tirada de tickets que tenemos acumulados. Vamos a empezar con los del Super Master Pack 6 en este caso, que tengo 4, y ya en la predicción en el chat, que está aquí mi gente creía y maravillosa acompañándome, hemos hecho una predicción de si en estos 4 tickets sale algún personaje en Legends Limit. Tengo que ir a la Gitbox a reclamarlos porque todavía seguimos sin poder acumular estos tickets para mínimo hacer una multi. Pero bueno, es complicado aquí que salga un personaje en Legends Limit, tenemos Sparking garantizado, sí, pero nunca me ha salido un personaje en Legends Limit. Así que, sin más espera y ya con la predicción hecha, vamos a ver si hoy hay suerte. Aparte de esto, después también viene la multi del Legends Pickup que nos han puesto con los 10 tickets, donde no me va a salir nada. Y después, las dos multis de 100 personajes. Y de aumento seguimos en Namik. Menos mal que me dan el Sparking garantizado. Bueno, eso es Sparking garantizado. No tengo que tapar Skip ni nada porque lo que está en estos banners lo tengo todo, así que da igual. Fake out, porque la animación es pocha. Vale, pues Videl en el primer ticket. Vamos a por el segundo. Ya hemos reclamado nuestro ticket. Vamos a por el segundo, venga. Saldrá un personaje en Legends Limit. Si sale la nube, en principio es un LF ya, porque son los destacados. Pero, ¿qué va a salir la nube? Sí, yo... Lo de Namik ya es... Vero LF complicado. Mira, aquí por lo menos nos garantiza el Sparking, que ya está garantizado, pero bueno, sale animación de Sparking. El fake out ya no va a salir. Tremenda nube, sí, tremendo Sparking. Bueno. Si en algún momento reciben Zenkai, pues estaría bien. También las quiero como duales o fusionables. Yo dejo aquí mi predicción para más adelante. En algún momento tendrán que llegar. Vamos a por el tercer ticket. Es increíble. Yo espero que en la multi de 10 al menos cambie a rojo el cielo. Porque, joder. Pull chiquito. El fake out. Pull chiquito es fake out. A ver de qué año es el Sparking. Venga. Uf. Con Zenkai ya incluido, ¿eh? Bueno, pues vamos a por el cuarto, ahora sí, el último. Y después nos vamos a la multi de 10 del pick up. A ver qué pasa ahí. Que va a ser todo giros y todo stream. Me flipa. Sparking garantizado que ya tenemos. Pero bueno, es animación de Sparking mínimo para que no se haga fake out. Será un LF para vuestras predicciones. Perdréis puntos los del no. Ganaréis los del sí. Siempre cuando termina la animación de Sparking esperando que salga el cartelito ahí de Legends Limit. Pero no. The Monkey Pickle Law. En el cuarto ticket. Vamos a por la multi de 10. Seguimos con la multi de 10 personajes del Ultimate Pick Up. En este caso con los 4 personajes LF que votamos. Los que mandasteis al Pick Up para que no vengan de relleno en otros banners. Super Gogeta, Goku Freezer, Goku Super Saiyan y 17 MVP. No va a salir ninguno de Ions. La verdad estaría bastante bien. Ninguno está a 14 estrellas. Pero la predicción es si sale mínimo un Sparking. Que ya me parecería demasiado. Así que vamos a ver. Ya con que salga un Sparking yo creo que ya podemos darnos con un canto en los dientes. Pero en mi caso va a estar complicado. Y que no está a 14 más todavía. Se lo piensa el juego. Seguimos con el cielo verde. Vamos. Bueno, se ha transformado en Super Saiyan. Que diría que las anteriores no. Bueno, Sparking garantizado. Ah, Sparking. Es verdad. Pues mira, sí, ya. Los del sí. El tiran doraditos Sparking. A ver cuál es. Yo digo Sparking. Coño, sí, Sparking garantizado. Y sale Vegetto también. Los del sí, Danais. Este es Sparking. Venga. Y yo me quedo ahí en plan. Eso, ¿qué? Bueno, pues vamos a ver. Lo que no me acuerdo es qué stream están aquí. Hasta qué stream están. Bueno, tenemos uno. Mira, no lo tengo a 14, oye. Ya me doy un canto en los dientes, vaya. Por lo menos, mira, no está a 14. Ya está. Aunque no haya LF, me da igual. Porque podía haber sido un Sparking de a saber cuándo. Dos, mira. ¿Ves? Aquí ya... Bueno, no es tan viejo, pero lo tengo a 14. Casi desde su banner. Tirando al ultra distinto que no me salía. Bueno. Pues dos Sparkings. Bueno, ya sé que a muchos aquí os ha salido Giro, Stream, lo sé, es normal. Pero mira, en mi caso, pues, he salido afortunada aquí con Cáser al 4 estrellas rojas a 300. Esta power de subir a la quinta. Cuidado, ¿eh? Qué suerte tenerlos que no se bañan. Correcto. Vale, pues ahora ya directamente, sin hacer ningún tipo de predicción más, nos vamos ya a las dos multis de 100 personajes. Que me lo voy a tapar porque no quiero verlo. Pero... ¿Queréis que lo deje para que lo veáis vosotros? En plan, los que salen ahí abajo. Y leer vuestros comentarios sin que me digáis quiénes son. De decir, bien, mal, no sé qué. Yo me lo tapo. Porque yo no lo quiero ver. ¿Vale? Sin más, espera. Vamos a gastar la multi. No voy a mirar, ¿vale? Para yo no saber quiénes son. Y me voy a tapar el móvil aquí también. La parte en donde más o menos puede salir. Así que me guío por vosotros. Creo que más o menos aquí lo tapo. Para que veáis que no tal. Y en la pantalla no lo estoy viendo. Bueno, hay LF. A ver, la animación esta me da igual, coño. La puedo ver. Cojones. Saldrá Broly, hay LF garantizado. Tres. ¡Uh! Sale Broly y todo, fíjate. Esto lo puedo ver, coño. A ver, me gustaría algún LF que no tengo a 14. Por ejemplo, One Beast. Estaría bien. Aunque sea con 600 powers, me gustaría recibirlo, ¿no? Algunos de los que no son tan viejos. Pero también es cierto que la primera me va a salir el One Super Saiyan 2, ¿no? Bueno, tapo. Y ahora ya voy deslizando. Pa, 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 pa. ¡Uh! Algún Sparking, ¿eh? Bueno, no miro. Se va para arriba solo, así que ahora ya lo veo. Vale, vosotros ya los habéis visto. Se ha ido hacia arriba. A ver. Vale. Tenemos Sparkings, que eso está bien. Ribrian, Gohan... No me digáis. Mucho Hero Stream. Monedas. Monedas están muy bien, la verdad. Me vienen bien. Uy, que le he pulsado. Digo, hostia, que llegamos al final. Y los LFs son... Hostia, bardo. Oye, mira. ¿Cómo cuesta a ciertos personajes subirlos de estrellas, tío? Y que me tengan que salir con 600 step powers. A ver, alguno a 14 me tiene que caer. Es que los antiguos tantos a 14. Angry, Zamasu y los duales. Los Blue Boys, que a ver si reciben Zenkai. Están a cuatro estrellas rojas. Bueno, mira. Te lo paso. Te lo compro. Nada mal, nada mal. Oye. Bueno, bien. Vamos a por la segunda, venga. A ver qué sale. ¿Cómo va hoy? Pues bien, aquí estamos gastando los tickets para los que estéis llegando por aquí. Los Blue... Es que a ver, son animaciones que gusta. A ver, cuando ya te lo garantiza el juego, ¿no? Aquí nos salen colorines. Nos sale Broly, pero bueno, tenemos tres. Aquí había... Doble Raid Sparking, creo que era. O 20% Sparking, si no recuerdo mal. Bueno, aquí no salió animación larga, así que tapo ya. Si no recuerdo mal, aquí era mente Sparking, ¿no? Vale, no miro. Tengo tapado, pero igual. ¿Ya has ido para arriba? ¿Qué ha pasado? ¿No se ha ido? ¿Qué ha pasado? ¿Los habéis visto ya? ¿Por qué no ha subido? ¿Qué ha pasado? ¿Los habéis visto? Me lo salté. Le he dado sin querer. Le he dado sin querer. Ah, vale. Pues lo vemos todos juntos. Le he dado sin querer por poner la mano. Vale, pues vamos a verlos. Espera, lo bajo y lo veis vosotros. Ya está, los habéis visto. Venga, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Bastantes Sparkings. Sí, el 20% se nota. Bueno, todos a 14, obviamente. Monedas, muchas monedas. Chamba por aquí, ok. 600, vale. Veo bastantes Sparkings. Y los LFs, los elegidos en esta segunda multi de 100 son... He visto mucho Cooler por ahí en algunas capturas que habéis pasado. Goten, Gojeta Super Saiyan 4 que ya ha subido de estrellas y Cooler que está abajo de estrellas realmente. Todavía le falta mucho camino para las 14. Bueno, tres rojitas está. Así se queda, no sube de estrellas. Podría haber sido peor, la verdad. Por lo menos, mira, son de los que están tardando... Me están tardando conseguirlos y que están tardando subirlos de estrellas. Pues ya está. Así acabamos las multis de los tickets. Dejamos todo gastado ya, me lo quito de encima. Y bueno, me contáis en los comentarios qué tal os ha ido la multi del Pick Up. Que sí, ya sé que no nos garantizan nada y he tenido suerte con todos los Sparkings, la verdad. Y que algunos os habrá salido Giro, todo stream. Y algunos os habréis llevado algún Legends Limit, que eso está bastante bien ya. Por lo menos una multi gratis menos es nada. Y aquí, los tickets gratuitos también que nos han dado con tres personajes Legends Limit. Que espero que al menos algunos os haya servido. Aunque sea alguno de los seis que hemos tenido por los dos multis. Gracias a todos, como siempre. Como digo, me contáis a ver qué tal os ha ido. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.